¿Qué tal amigos de youtube? Así es, soy yo, el administrador Nea Y acabo de despertar justo en una hora y media salgo para el evento Yo no estoy acostumbrado a ir a esos eventos, no me gustan, no me agradan del todo Pero lo que yo espero del evento, voy a decir lo que me espero y a ver con qué nos encontramos No vaya tanta gente, que no va a haber tanta variedad de puestos No va a haber tanto cosplay, yo creo, o sea, pienso que va a haber más muchachos O gente con así, mini cosplays, podemos decir, con accesorios de anime, de sus series favoritas Que un cosplay bien, ¿no? Es lo que yo me espero del evento No voy tan esperanzado con encontrar cosas que me gusten Pero si entramos a algo, pues estaría bueno, ¿no? Pero ya, ¿no? A ver con qué nos encontramos Espero divertirme un poquito, por lo menos Estas son las cosas que nos vamos a llevar Una botella con agua, mis llaves, una camarita de acción Esta cosa, un selfie stick Esto por no sentirme tan afuera del evento Para tener un poco de pertenencia Unos audífonos, porque la verdad es un largo camino hasta allá A ver si vayamos en transporte, está muy, bueno, muy largo el camino Y la mochila en la que voy a guardar todas las cosas, ¿no? Espero no comprar nada, pues espero gastar lo mínimo, ¿no? Entonces, a ver cómo nos va A ver qué podemos comprar de comida para probar Eso sí, me gustaría probar comida diferente Hemos llegado al Centro Cultural Tijuana El Secud, aquí se llevará a cabo el evento A parecer aún no está preparado Aún no está listo Así que tenemos que esperar Bueno, amigos, ya llegamos aquí al evento este Mira qué bonito se ve el loguito mexicano Y la bandera mexicana Y la bolota esta Llegamos media hora temprano Y los puestos aún se están poniendo Así que podemos pasar y ver Pero no podemos comprar ni ver las cosas Y interactuar con la gente que vende, ¿no? Tenemos que esperar todavía media hora más Aquí en el Secud se exhiben varios tipos de arte Varios tipos de obras Que van desde literatura, pintura, imágenes, teatro, documentales Hay de todo Y es muy visitado por los turistas Una vez iniciado el evento Mi compañero y yo empezamos a recorrerlo Y nos fascinó la variedad de collares Dijes que ofrece este puesto Inclusive las figuritas Y libros Libros esos Eso es muy impresionante en estos eventos Es la primera vez que yo vi Estos cubrió ojos anime Y estos tines con diseños anime Lo más importante de este puesto Lo más llamativo Eran estas almohadas Pero se empezaron a caer por el viento Y empezó el desastre aquí En este puesto vendían muchas cosas Que iban desde calcetines Collares, plumas E inclusive pelucas Yo tengo pelucas aquí en mi habitación Que se las mostraré en su momento ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo se hace Chimera MLP? Seguimos aquí Este poquito Y Si vino poca gente Como lo tenía predicho Si vino poca gente Hubo pocos puestos Y pienso yo Que está la cantidad Justa de variedad Así que Si hubo variedad La verdad Si vino poca gente De cosplay Perdón Unos 10 se ha visto Y si Veras personas Vinieron con sus accesorios Y todo eso Me estoy tratando De pasar tranquilo He visto Que algunos puestos No sé Quien soy yo ¿No? El mindset Se han portado un poco hostiles En plan de que Te miren raro Si no compras Vete Y en el puesto No me lo puedo comprar Como ustedes saben Pues estoy ventado De comprar Cosas De papel Poster Stickers No puedo comprar eso Así que voy a comprar Cosas para comer Para grabarles algo ¿No? Y me compré este sombrero Está super Está padrísimo Sigan viendo Lo que tenemos por aquí Seguiremos un ratito más No pueden faltar Los famosos Decks De juegos de cartas Como Pokémon Yu-Gi-Oh Etcétera Y más calcetas Más calcetas Con diseños de personajes De Pokémon Hubo mucho Pokémon Este año Una de las cosas Que no me esperaba Encontrar en el evento Eran estas cajitas musicales Con melodías Legendarias Me asombró ver La cantidad de carteras Que este puesto ofrecía Y con diseños Bastante buenos La verdad Y me encontré Algo muy especial Que eran estas carteras De My Little Pony De Pinkie Pie Pinkie Pie Que en unos momentos Les voy a mostrar En lo personal La cartera que más me gustó Fue la cartera de la derecha En la que aparece Pinkie Pie Y en el lado opuesto Está todo su crew La cartera de la izquierda No estaba nada mal Pero es demasiado rosa Para mí Me encontré Estos llaveritos de Pokémon Que la verdad Estaban bastante buenos Pero estaban muy caros Y más calcetas Muchas calcetas En este evento Mucho Pokémon también Nos encontramos Estas carteritas Que no me gustaron Pero se me hicieron Bastante interesantes Estas pantuflas Del Jack Del Rey Esqueleto Más peluchitos Un montón Y esto fue lo que más me gustó De este local Estos Pikachus Que tenían Estaban disfrazados De otros Pokémones Diferentes Una estatua de Goku Y más Pikachus Disfrazados Uff perro Me encontré Estos stickers Que son de un anime Que me encanta Lo adoro Ese personaje De ese personaje Me gustó mucho También había más stickers De Miku Invernal Eran demasiados Y la verdad Encontramos stickers Para todos gustos Todo tipo Y también nos encontramos Uno de Death Note Que se los vamos a mostrar En este instante Míralo 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 Hacemos de todo tipo Cosas Y a ver si me gano Un Playstation 4 Aquí Bueno, fuera ¿No? ¿No? ¿Si merda? Estoy ciego Ya Deja de hacer una bulla No mames No sé para escoger Sin miedo Sin miedo Sin miedo Sin miedo Todas son iguales Ah, todas son negras Míralo Ah, huevo Una verde De ahorita madera Madera Ah, toma ¿La libreta cuenta? ¿Ahí? ¿La libreta cuenta? Ah, solo de ahoritos Lo que tenga argolle De madera Una verde Son todas las que tienes aquí Si Son todas las modelitas Porque Sale Quiero Quiero Entonces Me encontré Unos llaveros Beats De My Little Pony Estos llaveros Están muy caros Para lo que Como se ven ¿No? Son de Podríamos decir Baja calidad También había Un Minitanos Un Luigi Y me encontré Aquí Algo padrísimo No lo había visto Era una Pinkie Pie Una Rarity Y una Rainbow Dash Había Poca variedad De posters Quiero decir Que había pocos puestos Pero si había Muchisitos Por ahí Y encontré Uno de Al Sin querer No me lo esperaba Ese de Al Por favor Un poster de Al Bueno Lo que sea De cada quien Una plaqueta A mi me gusta El personaje De la plaqueta Una es Sailor Moon Sailor Man Y muchos otros Posteres más O sea De animes Que no conozco Este es el local Que más me agradó De todo el evento Vendía snacks Y bocadillos Del otro lado Del charco Que ninguno De nosotros Ha probado Por lo menos Yo y soy una persona Curiosa Me llamaba La curiosidad Así que compré Varios datos Bocadillos Que en su video En otro video Se los vamos a mostrar Reaccionando a sus sabores Los da bastante baratos Vean los tradicionales Pockies Los rames más picantes Que yo compré También Y los veremos También en su momento ¿No? Muy bueno este local También hubo un espacio Para los amantes Del Rubik Y Puzzles A mi me gustó Mucho el Mirror El Mirror 3x3 Yo tengo un Pyramid 3x3 Y un 2x2 ¿No? Este mismo local También ofrecía Sus figuritas Preciosuras De figuras Chuladas De figuras Que me gustaría tener Pero pues no Algunas si se veían Así medio De mala calidad Pero otras Si se veían Muy padres Como esta de Vegeta Y esta de Goku Y otras Que no les muestre Y es así Amigos míos ¿Por qué se ve tan así? Tan smooth Bueno como sea Es así como amigos míos Terminamos este viaje Estoy de vuelta En mi casa Y Pues vamos a hacer Un resumen De lo que Compré Y de lo que gané Entonces Vamos a comenzar Este fue un jueguito Al azar Ustedes lo vieron Gané este Bueno Prácticamente lo pagué Cagué este Y una rupia Este me lo encontré Tirado en el suelo Luego jugamos Otro juego al azar En donde tenías Que abrir unos huevitos Me gané Un sticker Y me gané este Bueno yo los escogí Y ya Y luego jugamos Otro juego al azar Que en ese Oh my god Me encontré Esto amigos Oh yeah Oh man Me encontré Este póster Que uff Es de mis favoritos Está chiquito No crean que está enorme Está chiquito Pero siguen Oh man Compré unas cosas Que van a ser unos regalos Para mis compañeros De la escuela De la universidad Ellos juegan En League of Legends Entonces encontré Esto que son Como portadoras De agua Bien raro Y le compré Esto a mis camaradas Entonces espero Que les guste Y también compré Esto que es un gorro Si japonés Mi papá quería uno Yo también Nomás por puro morbo Entonces compré dos Uno para mi papá Y otro para mí Y debajo De este gorro Es donde está Lo más importante Así es amiguitos Hay snacks Snacks japoneses Hay bebidas De atrayados Desde allá Y está Esto amigos Que según dicen Por ahí Que es el ramen Más picante En el mundo Vamos a probarlo Nosotros Estas tres cosas Estos tres tipos De cosas Snacks japoneses Para cada una De estas cosas Vamos a hacer un video Sé que no son tantas Pero Va a ser divertido Y es mucho más divertido Cuando lo compartes Con personas Que quieres Personas a las que Les hace interesante Esto Bien Este es un refresco De plátano Podríamos decir Un refresco de uva Y este es un refresco De lich O lichi Que también se come En México Pero pues estas bebidas No son de México Y están estos snacks Que pues vienen En Japón coreano Y no sé que A que saben Y va a ser muy interesante Probado Traje varios De varios sabores Uno de cada uno Posiblemente Este amigo Fue así divertido Y básicamente Este es el resumen De todo lo que conseguí En esa convención ¿Te gustó el video? ¿Te gustaría que lo hiciéramos otra vez? Déjalo en los comentarios Y también deja en los comentarios El artículo que más te haya llamado la atención El cosplay que más te haya gustado Y en la descripción Se encuentran los enlaces De la página de Facebook De Sunset Shimmer El canal de YouTube De Sunset Shimmer Y mi canal de Twitch Yo fui Nea Nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!